¿Estamos? ¿Me dices? ¿1, 2, 1, 2? ¿Hable? ¿1, 2, 1, 2? Sí. Y corre. ¿Cuál es su nombre, su pedido y qué cargo tiene? Mi nombre es Mardoqueo Cancay, soy alcalde acá del municipio de Parzón. Alcalde, usted no podría comentar cuál es el proyecto que se va a realizar y en qué lugar estamos. Empecemos otra vez, disculpe. Muy bien. Que salió el sol de usted y ya está. ¿Cuál es su nombre, su pedido y qué cargo tiene? Bastante peculiar, diría yo, por el ritmo de trabajo que tiene, las iniciativas que tiene. Yo siempre he manifestado que es importante que aquel funcionario no se quede sentado en oficina porque detrás de un escritorio no se le va a entender directamente a la gente. Qué importante es estar allá en el campo y estar supervisando. Yo considero que esto, tanto el contacto directamente con nuestra gente es importante, pero a la vez también la supervisión de las empresas, de los trabajadores. Esto hace que la calidad de los proyectos sea mucho mejor. Entonces, yo admiro y felicito también a nuestro ministro Alejandro Zinibali por esa iniciativa y, por supuesto, también a nuestro gobierno central, que hemos aprendido bastante como funcionarios. Nosotros nos hemos aplicado también a ese estilo de trabajo de ellos. ¿Cuál es su nombre y su apellido, me dijo? Mi nombre es Mardoqueo Cancay, alcalde acá del municipio de Parzón. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias. Buen día. Felicidades.